colaborativo entre el Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA y la Misión Permanente de Costa Rica en su calidad de coordinación del grupo núcleo LGBTI OEA con el apoyo de Sinergia. Sin ese apoyo hubiera sido imposible llevar a cabo este seminario virtual. Este seminario cuenta con servicios de interpretación los cuales ustedes pueden acceder en la parte inferior de la pantalla en el ícono de interpretación. Ahí pueden cambiar el canal a inglés o a español. El seminario está organizado en cuatro segmentos. El primero de ellos es con unas palabras introductorias para definir el marco de discusión de este seminario. El segundo segmento contará con siete panelistas los cuales debatirán bajo la moderación de la señora Betilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social. Después tendremos un pequeño segmento para efectuar preguntas y dudas y comentarios que tengan sobre lo expresado por los panelistas y finalmente tendremos unas palabras de cierre las cuales nos darán una visión completa de las conclusiones a las que se llegue durante este panel que estarán a cargo de Mari Carmen Plata, secretaria de Acceso a Derechos y Equidad y del señor Estefano Fabeni, director ejecutivo de Sinergia Iniciativas para los Derechos Humanos. Para iniciar le ofrezco la palabra a la embajadora de Costa Rica, representante permanente ante la OEA, embajadora Alejandra Solano Cabalceta. Embajadora tiene la palabra. Todos y todos, quiero saludar especialmente a la señora Mari Carmen Plata, secretaria ejecutiva de Acceso a Derechos y Equidad, a la señora Betilde Muñoz, directora del Departamento de Inclusión Social, al señor Estefano Fabeni, director de Sinergia, por supuesto a todos los distinguidos oradores que nos acompañan el día de hoy y a quienes nos acompañan también en este webinar como audiencia. Para Costa Rica es un verdadero gusto contar con su presencia en el seminario virtual para analizar los desafíos de las personas LGTBI en movilidad. Este es el principal tema del plan de trabajo que Costa Rica desarrolla durante el ejercicio de la coordinación del grupo núcleo LGTBI-OEA durante el presente semestre. Este grupo está conformado por 12 países de las Américas que aunamos esfuerzos para contribuir a avanzar en la prevención de la violencia, la discriminación, la discriminación, la protección y la protección. Tratamos de continuar a través de este tipo de actividades en el Consejo Permanente de la OEA. Así lo hicimos el pasado día internacional de la visión. Gracias. Como lo haremos el próximo 18 de mayo, por ejemplo, para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, la Abifobia y la Policía. Agradecemos a David de Muñoz y a todo el personal del Departamento de Inclusión Social, así como al señor Estefano Faveni de Sinergia. Su apoyo y compromiso han hecho posible que hoy estemos aquí reunidos y que contemos con la participación de un grupo de expertos a quienes desde ya les agradecemos sus valiosos aportes y comentarios. Sabemos que enriquecerán la exploración de los desafíos que enfrentan las personas LGTBI en el hemisferio y en la identificación de buenas prácticas. Nuestros oradores del día de hoy son don Milton Moreno, que forma parte de la representación de Aignura en Costa Rica. Un saludo para don Milton. Manuel Canagui, especialista en derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización Caribe Afirmativo. Caleb Orozco, director ejecutivo de United Belize Advocacy Movement, Univam. Phil Crihan, investigador principal del estudio de Open for Business, The Economic Case for LGTBI Plus Inclusion in the Caribbean. También Alex Selim Dukhan Mansoor, que es el codirector ejecutivo de Rainbow Refugee. En los últimos 24 meses hemos visto cómo a raíz de la pandemia del COVID-19 se han acentuado las brechas estructurales. Esto ha deteriorado las condiciones de vida, empleabilidad y servicios de salud de las personas LGTBI, limitando su inclusión en muchos países. La región de las Américas no ha sido la excepción. En este contexto, la movilidad humana se ha incrementado y se han hecho visibles los aspectos sensibles que los estados debemos atender para garantizar la protección de las personas LGTBI en movilidad humana. Esta tarea no puede realizarse sin la cooperación y el apoyo de la sociedad civil. Esta es una tarea en la que todos tenemos la responsabilidad de participar. Como lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos destacado que la situación de vulnerabilidad se agrava para las personas LGTBI en movilidad humana a causa de una discriminación intersectorial. Cabe destacar, por ejemplo, la problemática que enfrentan las personas transgénero en movilidad por no contar con documentos de identidad y viaje que reflejen su identidad de género. Este y otros temas de gran importancia serán abordados por los panelistas que acabo de indicar, a quienes de nuevo les agradezco que estén aquí con nosotros el día de hoy. Esperamos que toda la información que nos brinden sea de utilidad y la podamos aplicar en nuestras diferentes áreas de trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajadora. Quisiera ahora ofrecerle la palabra a la señora Betilde Muñoz Pogosian, quien es la directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de los Estados Americanos. Doña Betilde. Muchísimas gracias, querido Antonio, por pasar la palabra y bueno, tengo que también comenzar reconociendo el liderazgo del gobierno de Costa Rica, de la embajadora Solano, el tuyo mismo, Antonio, al igual que los estados que copatrocinan, que se sumaron a este core group LGBTI dentro de la organización por propiciar esta sesión sobre la situación de movilidad humana de personas LGBTI. Y también aprovechar de agradecer el apoyo de Sinergia, que de algún modo ha sido crucial no solo en la sustancia, sino también posibilitando la interpretación simultánea para este evento. Es muy valioso que esta discusión se esté dando en el seno de la OEA y que nuestra organización sea el epicentro de deliberaciones sobre los retos que las personas LGBTI enfrentan en su proceso migratorio. Y pensando en varias dimensiones, desde la perspectiva de las razones por las que se ven forzadas a desplazarse, lo que experimentan en sus trayectos migratorios y los retos que enfrentan en materia de estabilización, regularización, inclusión social, económica. Al igual que situaciones de xenofobia y discriminación cruzada, digamos, con la homofobia, transfobia, todas las fobias que de algún modo precarizan su situación en los países de destino. Creemos desde la SARE, el Departamento de Inclusión Social, que el que se haya priorizado esta discusión es muy relevante, porque por ser una categoría de autorreconocimiento, no siempre es fácil conocer el número de personas LGBTI que migran en las Américas, a lo que se le suma la falta de sistemas de información desagregada por variables, como el sexo, la expresión de género, la identidad de género, la orientación sexual. El común denominador sigue siendo que estudios, diagnósticos, trabajos académicos, enfocados en el tema migratorio en las Américas, no han venido priorizando la comprensión de las afectaciones particulares que sufren las personas LGBTI en situación de movilidad humana. Desde el Departamento de Inclusión Social observamos justamente que esta discusión, y realmente como lo explicaba la embajadora Solano, se circunscribe en un momento en que la situación de las personas migrantes y refugiadas LGBTI requiere de mayor atención en este contexto de pandemia que estamos aún realmente transitando, ya que la llegada de la pandemia de COVID-19 recrudeció la situación de vulnerabilidad de estas personas, tanto por su condición de migrantes o desplazados forzados, como por su identidad de género, orientación sexual, y estas categorías. Y el hecho es que las personas migrantes enfrentan desigualdades en el acceso a derechos, y las personas LGBTI igualmente. Entonces, estas identidades interseccionales que se cruzan y limitan el acceso a derechos a las personas LGBTI en movilidad humana, tienen afectaciones concretas en los derechos de las personas y requieren o apelan a que podamos dar respuestas y propuestas de soluciones en este sentido. Las dimensiones son varias y las vamos a escuchar hoy de los panelistas que ya fueron presentados. En la dimensión de su acceso al derecho al trabajo, en el sentido que las personas migrantes y las personas LGBTI usualmente enfrentan más obstáculos para acceder a empleos formales, a empleos dignos. Las personas migrantes LGBTI tienden a sufrir desproporcionadamente prácticas de explotación laboral, falta de acceso a seguridad social, entre otras afectaciones, incluidas, por supuesto, las violencias. Sufren vulneraciones, como se mencionó, en su derecho a la salud, uno de los derechos más frecuentemente vulnerados para las personas LGBTI, más aún en tiempos de COVID, y cuando se cruzan las variables migratorias y condición de irregularidad. Sufren vulneraciones en el acceso al espacio público, el derecho a vivir libres de acoso y de violencia, también la dimensión de su identidad, particularmente en el caso de las personas migrantes, que también son personas trans, y en este tema de las discrepancias entre su identidad, su expresión de género y lo que usualmente está plasmado en sus documentos oficiales, que de algún modo también se agrava la situación no solo en su país de origen, sino a medida que hacen ese tránsito migratorio, y bueno, en esta idea de que todos estos retos se han agravado durante la pandemia. Desde el Departamento de Inclusión Social apostamos por contribuir a esta discusión y a apoyar a los países en sus respuestas ante el COVID-19, es por esto que en abril de 2020 y a partir de ese momento en adelante hemos estado tratando de ofrecer guías, productos, documentos técnicos para orientar las respuestas de los países miembros, en 2020 mencionar que lanzamos una guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante el COVID-19 en las Américas, en la cual contamos con dos capítulos específicos a la protección de personas migrantes y población LGBTI durante una emergencia sanitaria. En aquel momento nos unimos al llamado de diversos organismos internacionales y buscamos visibilizar las dificultades que estas personas enfrentan para acceder a estos derechos que hemos venido mencionando y que se encuentran particularmente vulnerables a la estigmatización, discriminación y violencia. Dos años después, como he mencionado, hemos seguido trabajando con los estados miembros de la organización y hoy apoyamos al core group LGBTI de la OEA en este excelente panel diverso, con amplia representatividad regional, con panelistas que nos van a dar perspectivas de países miembros, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y academia. Entonces, en adelante, más allá de darles estas palabras de contexto y de saludo, estaré fungiendo como su moderadora, de forma que antes de comenzar esta discusión pedimos a todas las personas que no son panelistas que por favor se aseguren de que sus cámaras y micrófonos o al menos con seguridad sus micrófonos estén apagados para no interrumpir el desarrollo de la sesión. De igual manera, les comentamos que este evento cuenta, gracias a Sinergia, con interpretación español en inglés, y ya Antonio les explicó dónde están los íconos de la plataforma para acceder al idioma de su preferencia. Comentarles también que está siendo transmitido en vivo a través de la plataforma de la OEA de Facebook y YouTube, y bueno, no lo he respetado mucho yo, pero pedirles a los panelistas que hablen que tratemos de hablar, no muy rápido, para el beneficio de las personas que están haciendo la interpretación simultánea en tiempo real. La dinámica del panel va a ser la siguiente. En primer lugar, yo voy a presentar a cada uno de nuestros invitados esta mañana. Luego les invitaré a hacer una intervención de unos cinco minutos para posicionarnos en esta conversación de retos de personas LGBTI en movilidad humana, desde las aristas y las visiones que cada uno trae. Si el tiempo lo permite, yo voy a hacer algunos comentarios y unas preguntas basadas en la intervención y propósito de este seminario, y luego de la última intervención vamos a recoger preguntas de la audiencia a través de las personas que están participando aquí en la plataforma de Zoom, las personas que están siguiendo el evento en Facebook y en YouTube, esperando que podamos también tener ese espacio para escuchar comentarios y preguntas de la audiencia y que nuestros panelistas puedan también reaccionar. Y bien, ahora tengo el gusto de presentar a nuestro primer panelista para esta, digamos, intervención disparadora de la conversación. Vamos a comenzar con Milton Moreno, quien por cierto fue integrante del equipo de inclusión social de la OEA a través de un second man de ACNUR en el pasado y es nuestro amigo, es de la familia también de la OEA. Hoy es representante de ACNUR en Costa Rica y dentro del ACNUR ha desempeñado diferentes funciones, tales como haber sido subdirector de la Oficina de las Américas de ACNUR, asistente ejecutivo principal del alto comisionado para operaciones y realmente tiene una vasta experiencia no solo en América Latina, sino también en países como Siria, Irak, Sudán, Japón y Bangladesh. Entonces, Milton, te pasaría la palabra para que nos empieces a ayudar a entender este tema que nos convoca el día de hoy y te pediría que tratemos de mantener los cinco minutos que habíamos acordado. Milton, adelante. Bueno, para poner un poco en contexto, me refiero al tema general aquí y luego quizás podemos pasar durante la discusión a lo que sería más particularmente, digamos, situaciones que encontramos aquí en Costa Rica. Globalmente persisten los retos para la adecuada aplicación de la definición de la persona refugiada y sobre todo el reconocimiento de las necesidades de protección internacional de las personas LGBTIQ+. Han habido diversas fuentes que han documentado las diversas expresiones de violencia y las expresiones de derechos que viven las personas LGBTIQ+. Entre las que se encuentran asesinatos, violencia sexual y de género, situaciones de trata y tráfico de personas, agresiones físicas, tortura, detenciones arbitrarias, negación de acceso al derecho, discriminación de empleo, la salud, la educación, entre otros. Algunos países también están sancionando penalmente las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo, estipulando penas de cárcel, castigo corporal e incluso a veces la pena de muerte. Esta situación deriva en la imposibilidad de acogerse entre estas personas a la protección estatal y genera impunidad en los agentes persecutores. Si bien la discriminación está basada en la identidad de género y la orientación sexual está prohibida por estándares legales internacionales, las previsiones legales a las que afectan a la población LGBTIQ+, no siempre se reflejan en las normas locales, por lo cual las personas pueden seguir experimentando situaciones de discriminación, marginalización social y exclusión en el país de acogida. Por ejemplo, en los países de norte de Centroamérica, si bien no existen normativas específicamente que decriminalicen determinadas identidades sexuales, existe una cultura de discriminación por identidad de género y orientación sexual que afectan específicamente a las mujeres trans. Por esos motivos, Costa Rica se ha convertido en un país de acogida para esta población que se ve forzada a huir de su país debido a las situaciones de violencia que enfrentan. Sin embargo, en Costa Rica también tenemos retos que seguimos trabajando con las autoridades y la sociedad civil porque vemos que a veces encontramos importantes barreras al acceso al mercado laboral, a medios de vida, debido a que estas personas son discriminadas por su estatuto migratorio y también por su identidad de género, lo cual ha obligado a muchas personas a incurrir a mecanismos de afrontamiento negativo que ponen en peligro su salud, seguridad y integridad. Estos han sido, pues, situaciones que hemos tenido que trabajar aquí en Costa Rica, pero como ustedes saben, Costa Rica en la región es un país en el cual gozamos y las personas gozan en general de un marco legal fuerte para asegurar el acceso a derechos por personas LGBT y más, incluso personas refugiadas y solicitantes de refugio. Claro que trabajando en una situación de país, a veces no se ve la aplicación uniforme, pues, de lo que pueden ser estos derechos de las personas, que en el caso de Costa Rica incluyen el reconocimiento de la identidad de género, el derecho a vivir sin discriminación, matrimonio civil entre personas del mismo sexo, derecho a la salud, derecho al empleo y derecho a la educación. Pero bueno, hemos visto que en algunos casos, sobre todo como mencioné para las mujeres trans, el acceso a bienes, servicios especialmente de trabajo y salud han sido un reto. El NACNUD, en su respuesta, pues, trabaja con estos socios con quienes, bueno, manejamos temas relacionados a esta comunidad, si la puedo llamar así, y también, pues, con las autoridades para buscar soluciones, sobre todo en el proceso de asilo o de refugio, como se conoce aquí, para asegurar que estas personas tienen acceso a sus derechos y también que no solamente esté a nivel del marco normativo, pero también en la práctica. Con ese, bueno, relacionado a eso, pues, quizás aquí termino inicialmente esta intervención. El gobierno de Costa Rica, en su artículo 106 de la Ley General de Civilización de Extranjería, incorpora la definición de la condición de refugiado, que está contenida en la convención de 1951, y su artículo 13 del reglamento de personas refugiadas reconoce el temor de ser perseguido por motivos de género, es decir, por violencia basada en género. Entonces, estas personas, aunque requieren una atención particular por parte de nosotros en términos de la asistencia legal, y de otras formas, deberían gozar de los derechos aquí en Costa Rica, que serían recibir protección o asilo, refugio, como se llama aquí, la no devolución, es decir, no ser expulsadas o devueltas, tener un documento de identidad, no ser sancionadas por un ingreso irregular al país, la unidad familiar, acceso a la justicia, y eventualmente el cambio de categoría migratoria a residente permanente o la naturalización. Entonces, hay una gama de derechos que existen en Costa Rica, lo cual, dentro del cual trabajamos con las autoridades y la sociedad civil para asegurar que estos grupos que encuentran muchos desafíos en su camino y cuando puedan reclamar acceso a esos derechos, sobre todo, como habíamos hablado, las mujeres trans, lo que tiene que ver con salud y también trabajo. Excelente. Muy bien, Milton, muy claro. O sea, los puntos, rescato definitivamente esto que tú planteas de la brecha entre lo que está consagrado en las leyes y cómo, o sea, la cotidianidad, ¿no? Y cómo termina transpirando esta cultura de discriminación, especialmente contra las mujeres trans y, bueno, cómo se manifiesta esto en el acceso a derechos sociales y económicos de las personas en movilidad humana. Muchas gracias por tus reflexiones y, bueno, vamos a retomar seguramente algunos puntos en la parte de preguntas posterior. Ahora quisiera darle la palabra a Manuel Canahui, quien es especialista en derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él trabaja en la oficina del relator sobre los derechos de las personas LGBTI en esta comisión y tiene una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y un diploma de estudios especializado en género. Así que nos va a dar esa mirada también desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este tema. Entonces, Manuel, te paso la palabra. Gracias, Betilde. Buenos días a todos. Mi nombre es Manuel. Uso pronombres masculinos como el, gingenes. Un saludo cordial de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su relatoría sobre movilidad humana y personas LGBTI. Agradezco al Grupo Núcleo de Estados LGBTI a Costa Rica en su coordinación y agradezco a la embajadora Alejandra Sorano por esta visión estratégica que nos trae en este espacio virtual el día de hoy. Agradezco también al Departamento de Educación Social y ACINERIA por este esfuerzo constante de visibilización. Y este espacio espero que nos sirva también para escuchar activamente e inspirarnos para continuar trabajando por los derechos de las personas LGBTI en contextos de movilidad humana. Mi breve intervención, tengo aquí mi timer para asegurar que no me pase de tiempo, tiene dos objetivos principales. Primero es presentar los puntos de preocupación de la Comisión Interamericana en esta materia. Y segundo es recordar los estándares y recomendaciones que la Comisión ha formulado a los estados para el mejor cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Entonces, en cuanto al primer punto, que son los puntos de preocupación de la Comisión, resaltaría que la Comisión entiende la movilidad humana como un fenómeno multicausal que puede ser voluntario o forzado. El estudio de esta realidad de migración y de movilidad humana, la Comisión adopta un enfoque de perspectiva interseccional para comprender cómo múltiples factores de vulnerabilidad y riesgos de discriminación confluyen y agravan la situación de las personas en movilidad humana. Con esta noción de interseccionalidad, la Comisión ha llamado la atención principalmente a la vulnerabilidad agravada en las personas trans no binarias y de género diverso en situación de movilidad humana, tanto por migración como desplazamiento interno. La Comisión ha resaltado que las personas trans no binarias y de género diverso en un enfoque, perdón, en un contexto de exclusión social y de discriminación basada en su identidad de género y expresión de género, experimentan desafíos, como ya se mencionó anteriormente, ante la falta de una documentación que refleja adecuadamente su identidad de género, su expresión de género. En 2019, la Comisión realizó una audiencia temática que está disponible en YouTube, en la cual personas trans migrantes hacia Estados Unidos de América relataron los desafíos a los que se enfrentan en su movilidad humana. Particularmente, resaltaron la falta de comprensión, de atención adecuada y digna por parte de autoridades migratorias, de autoridades fronterizas, agroportuarias. Resaltaron los rechazos que sufren en fronteras, alojamientos en centros de detención que no están destinados a personas con su identidad de género, tratos hostiles humillantes y una percepción de mayor peligrosidad en contra de las personas trans no binarias y género diverso. También la Comisión resaltó, la Comisión escuchó y ha resaltado en sus informes que grupos privados se valen de esta situación de mayor vulnerabilidad para exponer a las personas trans a mayor situación de riesgo ante la trata de personas, lo cual debe ser de mayor atención para los estados. También la Comisión ha escuchado y ha resaltado la vulnerabilidad de personas LGBTI que ejercen defensa de derechos humanos. En 2015 celebramos una audiencia temática de esta materia y escuchamos como personas defensoras que se han visto obligadas a pedir protección internacional ante patrones sistemáticos de violencia y de prejuicio en contra de sus identidades, orientaciones y su labor de defensa de derechos humanos. Estas situaciones han motivado que la Comisión emita ciertas recomendaciones y recuerde a los estados sobre sus deberes a la luz del derecho internacional. Tenemos múltiples instrumentos y múltiples informes en los que se recogen estas recomendaciones por lo cual me referiré sobre algunas de las principales para motivar esta discusión. En primer lugar, resaltaría que la Comisión ha establecido y ha recordado que los estados tienen un deber de prevención y esto significa que los estados al tener conocimiento de situaciones de riesgo deben adoptar medidas de manera general para evitar la ocurrencia de patrones y factores de riesgo y medidas específicas cuando personas o grupos específicos están en una situación de vulnerabilidad. Otro punto que resaltaría en cuanto a los estándares y recomendaciones es que los derechos humanos no son dependientes de la nacionalidad. Los derechos humanos son contenidos en instrumentos internacionales, cobijan a todas las personas que están bajo la autoridad y el control del estado. Esto tiene particular relevancia para personas en situación de movilidad humana que representan sus correspondientes obligaciones a los estados, tanto los que las reciben como los que de los cuales emigran. Otro punto que es importante resaltar es que las personas tienen el derecho a la luz del derecho internacional de no ser devueltas a lugares donde corran peligro por razón de su orientación sexual o identidad y expresión de género. Esto lo ha establecido la Comisión Interamericana en diversos informes y es importante tener en cuenta. Para ir cerrando, porque ya creo que terminé el tiempo, es que la Comisión ha resaltado la obligación de los estados de proteger a las personas LGBTI en centros de detención migratoria, de malos tratos y de ser expuestas a mayor situación de violencia. Tengo otros puntos que tocar, pero para cumplir con el tiempo voy a cerrar aquí y resaltar nuestro compromiso para continuar trabajando con los estados en su esfuerzo para proteger mejor los derechos de las personas LGBTI. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel, y bueno, por ilustrar no solo los puntos de preocupación, sino también los llamados que desde la Comisión se hacen para la protección de las personas LGBTI en movilidad humana como prioridad. Y además hacerlo ilustrando las cosas concretas que se han evidenciado, basada en la realidad vivida de estas personas y lo que se recomienda y lo que de algún modo sería cumplir con los estándares interamericanos en el tema. Entonces, no te preocupes que va a haber tiempo también después para seguir conversando y más bien ahora quisiera darle la palabra a mi paisana, mi querida paisana Fanny Gómez Lugo, quien es directora senior de campañas y programas de incidencia política del Centro para la Igualdad de la Mujer. Ella, entre 2016 y 2018, fue profesora adjunta del Fact-Finding Practicum del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Georgetown Law, que se centró específicamente en los temas de derechos de las personas LGBTQ en El Salvador y en Guyana, una perspectiva interesante. Y actualmente es profesora adjunta en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, donde está impartiendo cursos sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, derechos sexuales reproductivos y temas relacionados. Entonces, vamos a escucharte ahora, querida Fanny. Te paso la palabra. Muchas gracias, Betilde, por la introducción y muchísimas gracias a la OEA por tener este evento. Me parece absolutamente fundamental, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Agradezco mucho a la embajadora por sus palabras, a ti, Betilde, directora del Departamento de Inclusión Social, a la Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad y, por supuesto, a Sinergia Iniciativas por los Derechos Humanos, una de las organizaciones que tengo más cerca de mi corazón. Estuve trabajando ahí un tiempo y realmente estoy fascinada de lo que están logrando en términos de trabajo con la OEA. Bien, yo voy a aprovechar mis minutos. Bueno, en primer lugar decir que me gusta, voy a tratar de ser breve porque me gustaría realmente escuchar a las personas que están trabajando en terreno, con personas LGBT que están directamente involucradas con el tema de migración. Yo, en mi tiempo, entre 2 y 4 de la mañana, preparo testimonios de peritaje para casos de asilo aquí en Estados Unidos y la gran mayoría de los casos vienen de personas que son perseguidas por su orientación sexual y identidad de género en el Triángulo Norte. Entonces, quería utilizar mi intervención un poco para hablar un poco de los desafíos que hemos visto tanto en países de origen como en países de destino. En primer lugar decir que enfocarme, como bien ya lo dijo Milton, en relación con los países del Triángulo Norte y solamente, muy brevemente, quiero pintar la foto de lo que está pasando en Triángulo Norte que, pues, por supuesto, muchas y muchos de ustedes y muchas conocen. En primer lugar, mencionar en el caso del Salvador, el caso de Camila Díaz Córdoba, una mujer trans de 29 años de edad que en el 2017 emigró a Estados Unidos por una situación de violencia sistemática, estuvo cuatro meses en detención migratoria, luego fue deportada a El Salvador y en 2019 es asesinada. Este caso también es emblemático porque es primera vez que en El Salvador se condena condena por una situación de asesinato a una persona trans, en este caso en particular se condenó a tres policías en el 2020. En Honduras tenemos un país que tiene de los índices más altos de violencia contra personas LGBT en comparación con el resto del mundo. Vemos, por ejemplo, que el año pasado, no es casualidad, se emitió la primera sentencia por parte de la Corte Interamericana en cuanto al asesinato de una persona trans, es el caso de Vicky Hernández y es muy interesante ahí ver cómo era una mujer trans, con VIH, defensora de derechos humanos, trabajadora sexual, que fue asesinada en el contexto del golpe de Estado de Honduras de 2009 y vemos ahí de manera muy interesante cómo la Corte Interamericana, entre sus reparaciones, solicita al Estado de Honduras a que adopte una normativa que reconozca la identidad de género de las personas. Entonces vemos cómo hay una relación directa entre la falta de una legislación y falta de políticas públicas que realmente reconozcan el derecho al nombre, el derecho básicamente a la nacionalidad. Cito aquí a Marcela Romero, dirigente de la red LACTRANS, que siempre dice que las personas trans somos como personas indocumentadas en nuestros propios países y vemos entonces la relación entre esta falta de protección y la violencia. En Guatemala vemos con muchísima preocupación cómo finalmente se engavetó, gracias a presión de muchas organizaciones de la sociedad civil, un proyecto de ley hace unos meses que iba directamente contrario, en contra de los derechos reproductivos, en contra de derechos de personas LGBT, pero sabemos que existe otro proyecto de ley que todavía está en el Congreso de Guatemala directamente, básicamente señalando e indicando a las personas trans y negando su existencia. Con muchísimo dolor también supimos el año pasado, en junio del año pasado, el asesinato de Andrea González, una dirigente de 28 años de edad, enfermera, dirigente de la organización Trans Reinas de la Noche y además miembra de la coalición de organizaciones LGBT y pues entonces los datos que recibimos de Guatemala es que han ido en aumento los asesinatos de personas LGBT, en 2021 hubo más asesinatos de personas LGBT que en 2020. Entonces las razones para huir son muchas, vemos que hay una violencia en aumento en contra de personas LGBT, vemos que esta situación de precariedad socioeconómica ha sido agravada por el COVID y además vemos con muchísima preocupación cómo nuestros avances en otros países, en otros contextos, avances de visibilización, se han traducido en la realidad en un aumento de violencia contra personas LGBT. Este aumento de violencia no solamente es perpetrado por grupos, ya la Comisión Interamericana ha hablado muy bien del tema de la violencia por prejuicio, pero también vemos muchas narrativas en contra de personas LGBT, narrativas que vienen de grupos conservadores y narrativas que vienen también de grupos de feministas que están haciendo ataques contra el género. Pediría unos 30 segundos para cerrar. También vemos con muchísima preocupación, como yo pertenezco a una organización de la sociedad civil, necesariamente tengo que tener este rol de ser una piedrita en el zapato, pero vemos con preocupación, por ejemplo, que va a pasar después del 8 de mayo en Costa Rica, porque Costa Rica ha sido un país receptor de migrantes LGBT y de refugiados LGBT, entonces lo dejo ahí como una preocupación. Finalmente, como países de destino, tenemos Estados Unidos, uno de los países que ha sido un país de destino para personas LGBT, vemos con muchísima preocupación la situación de detención migratoria en Estados Unidos, en particular cómo afecta a personas trans, pero también vemos mucho cuestionamiento, y esto yo lo veo en los casos de asilo, en los cuales hago peritaje, cuestionamiento sobre si la persona realmente podría haber presentado una denuncia o no, qué le detuvo a presentar la denuncia, o si realmente no puede irse a vivir a otro lugar del país. Entonces hay muchos cuestionamientos, y esto me genera a mí una solicitud de recomendación, quizás para las organizaciones de la sociedad civil, de que además de documentar la situación de violencia, asesinatos contra personas LGBT, también documentemos los obstáculos a la violencia. Estos son absolutamente claves para poder luego demostrar que las personas LGBT definitivamente no solamente están siendo perseguidas específicamente, no solamente hay un contexto de violencia, sino tampoco pueden presentar las denuncias en sus parijes de origen. Muchísimas gracias, lo dejo por ahí. Gracias. Vale, Fanny, muchísimas gracias a ti, y bueno, con casos ilustraste lo que son las razones por las que las personas LGBTI deciden iniciar un trayecto migratorio, y bueno, muy claramente dimensionaste los retos que se enfrentan. Y también agradecemos los llamados de hacia dónde deberíamos apuntar los esfuerzos. Eso está también genial. Y lo vamos a retomar con seguridad más adelante. Ahora, para seguir avanzando con nuestra agenda, quisiera cederle también sus cinco minutos de reflexión a Giovanni Molinares, quien es psicólogo de formación y es coordinador de movilidad humana en Caribe Afirmativo, además defensor de derechos de las personas LGBTI en situación de movilidad humana y en comunidades de acogida, que nos va a dar también esa mirada más allá de las razones estructurales por las que las personas LGBTI deciden iniciar un trayecto migratorio que pasa también en las comunidades de acogida. Entonces, Giovanni, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos, todas y todes, a la BEA por revisar estos espacios de importancia para disimilar la experiencia de personas LGBTI en situación de movilidad humana y a la directora del Departamento de Proceso Social y todas mis compañeras y compañeros del panel. Yo quisiera mencionar que el Salme de Caribe Afirmativo es una organización de la sociedad civil en Colombia que trabaja por la defensa, restitución de los derechos de las personas LGBTI. En nuestro trabajo hemos documentado desplazamientos forzados de personas lesbianas, gay, bisexuales y trans en el marco del conflicto armado en el país, hacia el acompañamiento a personas LGBTI venezolanas en Colombia. La organización ha desarrollado acción y posicionado agenda para la protección de los derechos humanos de todas las personas con auxiliares diversas que se desplazan en migra. Estos esfuerzos han estado focalizados en acción de trabajo comunitario, trabajo en red y acompañamiento tanto jurídico como psicosocial. Hoy quisiera un poco abordar de pronto las realidades de las personas LGBTI en el ámbito laboral o en el mundo laboral como algunas personas mencionan. Y dentro de esto hemos encontrado diversos desafíos en la medida que la movilidad humana de personas LGBTI crea una interacción entre el cuerpo, las identidades y los movimientos. Las personas LGBTI pueden asumir, o sea, deben asumir, o se busca que asuman públicamente su ocije diversa en Colombia como aquel que puede brindar protección y permitir el autorreconocimiento por considerarse un país que tiene un marco normativo de protección para personas LGBTI como bastante amplio y potente. Pero al mismo tiempo se espera que ejerce una ciudadanía dócil y pasiva a cambio de protección y permisión. Aquellas que no cumplen esta finalidad son marginalizadas y se convierten en cuerpos desechables, receptores de violencias y enfermos. Se puede decir entonces que la violencia es de una nueva forma ya que exceden los prejuicios y se proviene de un desprecio por las personas LGBTI. En cierta medida ellas están integradas, podemos decirlo de esa forma, pero es de un lugar periférico marginal y lumpen en el Estado Social de Derecho. En el caso del trabajo, estas dinámicas se ven aún más marcadas ya que se espera que las personas LGBTI accedan a este, pero los ambientes laborales resultan intimidantes para ellas por el riesgo de exclusión y discriminación en el que se encuentran. En ese sentido, estas condiciones son una forma de violencia simbólica contra las personas de sexo y género diversos para categorizarlas y colocarlas en un lugar de inferioridad en el ámbito laboral, principalmente. Desde Carío Afirmativo, he mencionado que el prejuicio ante la diversidad sexual y la xenofobia opera como condicionantes para justificar el lugar de la precariedad laboral, los tratos crueles y la explotación. Esto ubica a las personas LGBT en el mundo laboral en un lugar de sacrificio, principalmente por romper con las normas de comportamiento heterosexual. Son obligadas a adaptarse a las condiciones laborales impuestas por los empleadores. La precariedad en el ejercicio de actividades informales audiza la pobreza y la violencia y reproduce sentimientos de desesperanza por el futuro. En este escenario, las ilusiones se diluyen y sobre la capacidad de resistencia e insistencia parecerá ser el motor que mueva a muchas personas LGBTI inmigrantes para incluirse en una sociedad con muchos derechos del papel, pero cargada de prácticas desprovistas de empatía al momento de materializarnos. Los ámbitos laborales fortalecen y refuerzan prácticas que promuevan una sexualidad hegemónica, binaria y homogenizante de los seres que ahí interactúan, obligando a algunas personas a silenciar su identidad sexual y ocultar su identidad y expresión de género diversa para no perder sus empleos. Para aquellas personas que trabajan en el espacio público, los actos de discriminación y violencia vienen por parte de transeúntes, clientes, personas que ocupan del lugar y la policía. Para ellas, las personas LGBTI no deben ocupar su mismo lugar, o dicho en otras palabras, en el caso colombiano, no deben ocupar el lugar de personas colombianas. Esto lleva a una disputa por el espacio público, plazas y parques donde se ejerce el comercio informal y el trabajo sexual, que en mayor de las ocasiones coincide con el expendio de sustancias de uso ilícito, las cuales se encuentran en control de bandas criminales. En estos espacios coexisten el estado y la criminalidad, como en muchos otros, por supuesto. En el día, los policías ejercen violencia contra las personas venezolanas que usan el espacio público para trabajo u ocio. Y por las noches, las bandas criminales extorsionan y cobran cuotas para poder mantenerse en el lugar. En ambos casos, se habla de formas de control sobre los cuerpos que habitan estos espacios. Y un trato con una violencia más intensa cuando se trata de personas con orientación sexual, identidad o expresión de género diversa. Se debe resaltar que aquellas que sufren más violencia son las mujeres trans, cuya identidad de género arropen con la concepción lineal y binaria del género. Trabajadoras sexuales, comerciantes y vendedoras son violentadas en los espacios públicos. Es constante la amenaza de daños físicos y simbólicos que pesa sobre ellas. La más común es que hemos podido identificar agresión con arma blanca, disparo con balas de salvo en prótesis y cortarles el cabello. A pesar de estas habilidades simbólicas y físicas, las personas venezolanas LGBTI son capaces de desarrollar resiliencia en sus procesos. Sus relatos revelan que sus esfuerzos de mirar han valido la pena y que las dificultades son parte del proceso. El acto de mirar es bien visto por ellas, ya que eso significa, al menos en un imaginario, una mejora en la calidad de vida. Pues, está hoy en Colombia la afiliación con sus familias crece demasiado y se vuelve como sustento económico para ellas, como una forma de poder mantenerse dentro de la red familiar, a pesar de que son castigadas simbólicamente por su orientación sexual y identidad o expresión de género. En consecuencia, el envío de remesas a su país o el sostenimiento de sus familias en Colombia se convierte en el primer egreso, dejando en un segundo plano el cubrimiento de sus propias necesidades básicas. Dar parte de su salario a sus familias no como un aporte voluntario, sino como una cuota de permanencia en la red familiar. En otro lado, por ejemplo, a partir de la implementación del Instituto Temporal de Protección para Personas Venezolanas, había un incremento en las solicitudes para conocer los procesos de convalidación y posibles alternativas para éxito, convalidación de títulos. En el caso de las personas que buscan la homologación de títulos o iniciar sus carreras de estudio superior, la realidad les confronta al saber costoso y complicado que es acceder a la educación superior en Colombia, situación que les aporta su capacidad económica y su dinámica del día a día, lo que termina por desvanecer la posibilidad de alcanzar sus metas o construir un proyecto de vida más allá del de un migrante en Colombia. Yo voy a terminar de pronto con una reflexión de un documento llamado Raros y Oficios que habla sobre las personas en la vida del mercado laboral del 2013 realizado por Caribe Firmativo en Asociación de Contra Organizaciones y comenta que el mundo laboral sostiene y reproduce una serie de asimetrías y violencias simbólicas referidas al género, al sexo y a sus diversidades y en él tiene lugar múltiples formas de discriminación y exclusión. En esta dirección, una apuesta por el trabajo decente para los sujetos diversos del género e identidad sexual requiere una revisión profunda de sus estructuras, organizaciones, constituciones jerárquicas y una desnaturalización simbólica de sus campos masculinizados. Trabajo decente, diversidad sexual y de género al que acabará sumar movilidad humana en ese contexto no solo supone la ampliación de las posibilidades de ingresos al mundo laboral para personas excluidas y discriminadas, sino también cambios de enfoque que constituyen simetrías y eliminan las nociones de subalternidad construidas a partir de jerarquías imaginarias frente al sexo y el género. Muchas gracias. Gracias a ti, Giovanni, por las reflexiones. Bueno, también rescato varias reflexiones importantes desde este tema del derecho laboral. Por un lado, el problema de la informalidad laboral de las personas migrantes y las personas LGBTI, más cuando se cruzan estas identidades. Y luego, cuando efectivamente, como tú explicas, entran al mercado laboral la serie de vulneraciones, violencias simbólicas y físicas que pueden sufrir y, digamos, terminan afectando su capacidad de desempeñarse en trabajos dignos, en trabajos formales, entre otras funciones. Y creo que también ya de las varias intervenciones, y tú también lo rescatas, hay como un común denominador de las afectaciones particulares a las personas trans en movilidad humana que creo que también amerita que sigamos conversando y que no solo conversando, sino pensando en qué podemos hacer colectivamente para cambiar la situación. Y bueno, también hablabas, aunque no lo llamaste así, lo que yo llamo el cóctel peligroso de la xenofobia cruzada con la transfobia, homofobia, bifobia. Buenísimos tus puntos, te agradecemos mucho. Solo les pediría a los que vienen que tratemos de hablar un poquito más lento porque Giovanni se le salió su acento caribeño y nos indicaron las intérpretes que les estaba costando un poco seguir la traducción, así que si podemos bajar el ritmo un poco de nuestra cadencia hablando para que ellas tengan la posibilidad de traducir en tiempo real. Ahora vamos a tener una intervención compartida, los minutos vamos a aumentarlos a seis y les vamos a dar tres a cada uno de nuestros siguientes panelistas. Tenemos en esta presentación conjunta a Phil Crehan, también amigo de OEA Inclusión. Phil se desempeñó como investigador principal en lo que es realmente el mayor esfuerzo de recopilación de datos LGBTI plus en todo el Caribe de habla inglesa, ¿no? Su investigación también incluyó entrevistas con personas LGBTQ de la diáspora caribeña en los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, ¿verdad? Entonces tiene una perspectiva súper interesante basada en la evidencia que compartir con nosotros el día de hoy y a su intervención también se suma la de Caleb Orozco, quien es defensor de derechos humanos y de derechos LGBT con dos décadas de experiencia en el sector de desarrollo humano. Él es director ejecutivo de la organización United Belize Advocacy Movement, UNIBAM, como lo diríamos en español, y su trabajo ha incluido el apoyo a casos de asilo político en los Estados Unidos, Costa Rica, Inglaterra, así como también la evaluación y seguimiento del sistema de inmigración y de asilo en su país natal de Belize. Entonces, Phil y Caleb, en el caso de ustedes, como explicamos, les pediríamos una intervención de no más de tres minutos cada uno para ser respetuosos del tiempo y luego definitivamente vamos a poder retomar los puntos que ustedes traigan. Entonces, si les parece, vamos primero con Phil y luego con Caleb. Thank you so much, Patilde, and to all of the panelists for their interventions. I worked as the principal investigator of a 12-country research effort in the English-speaking Caribbean that focused on LGBTQ+, socioeconomic exclusion. Ultimately, we were trying to estimate the macroeconomic cost of homophobia and transphobia in the region. So I worked with Caleb on this. I also worked with many others including Patilde, Mariette, and just again folks from around the region. I'll first describe a few of the themes that emerged from the research and then turn it over to Caleb. So in regards to mobility and migration for LGBTQ+, people, we found really three challenges, significant challenges of exclusion. The first is exclusion from data collection. The second is exclusion from international organizations who work on migration. And then the third is exclusion from side societies, which is both legal and social. I'm going to run through these three real quick. Data exclusion. So I think it goes without saying, but there are far too many data and knowledge gaps when it comes to LGBTQ+, people around the world. And what these knowledge gaps do is they keep us invisible, they stymie policy interventions, and they significantly undercut our ability to understand the challenges, the scope, the breadth, the depth of the challenges that the community faces. In the Caribbean, in these 12 countries, we tried to fill in some of those knowledge gaps. And by looking at the macroeconomic cost of exclusion, we had to collect data along some very important themes of family, education, health, labor markets, financial services, violence, justice, tourism, and of course, migration. So even though there is a lot of data collection efforts, particularly from civil society in the region, data exclusion remains the status quo. That's the first. Moving into the second real quick, we also found exclusion from international organizations working on migration. So in trying to come up with the survey tools for this instrument, for overall research, we reached out to many of these international organizations, IOM, UN's High Commissioner on Refugees, World Bank, and more. And unfortunately, what we found is very little LGBTQ plus emphasis in their data collection or in their programs. And I think more alarmingly, what we found is that they're very hard to reach out to and have them respond to us. So although many of these international organizations are beginning to say the right thing when it comes to LGBTQ plus issues, we don't see that translating on the ground. And that's very, something we really need to call out in important ways. And I will say that if this has changed in the last year and a half, I'll gladly take that back. But as we see from the IRC and very new research, this continues to be the case. And in fact, Caleb and I just got off the call with the World Bank in which this point was again hammered home that on-the-ground implementation from these international organizations remains such a challenge for LGBTQ plus people. So that's the second. I finalized with the third point, which is exclusion from society, which is both legal and social. So in our sample of LGBTQ plus people in the diaspora in the US, UK, and Canada, we captured a demographic who had more human capital as well as socioeconomic status. So for us, we can call, in the field, we tend to call those economic migrants. Next, Caleb will focus on forced migrants. But in our survey, in our research, by focusing on queer and trans people in the region, in the Caribbean, as well as queer and trans people in the diaspora, we're able to compare key outcomes in life, as well as identify specific push and pull factors that incentivize migration. In doing so, we found, and really focusing on the diaspora right now, we found overwhelming reasons for their migration to be anti-LGBTQ plus laws and social stigma, particularly within the family. So for us, this represents clear push factors for that demographic. Pull factors were also found, particularly in destination countries. that focused on the likelihood to live more openly as an LGBTQ plus person or economic opportunities, but those were secondary to the push factors that I just identified. In the long term, we also found close to one and two, so close to half of our sample would not return to the Caribbean, again, associated with anti-LGBTQ plus laws and social stigma. So for us, that is a long-term push factor that is really important to talk about. And in the next 15 seconds, I'll wrap this up because I don't want to talk too long. I will say that with our sample in the diaspora, they were able to turn that initial human capital and socioeconomic status into wealth, which once wealth is generated, that is a benefit to the host country and it's a loss for the Caribbean countries. So that for us represents a clear LGBTQ plus brain drain in a region that already struggles with the general population brain drain. So I'll say it again. Thank you until today and I'll turn it over to you. No, thank you. And you know, I'm a fan of your work and really the leadership you had in generating these type of studies because it's hard to have conversations that really end up in good policymaking if we don't have data. And what you've really done for the Anglo-Caribbean is amazing, you know, collecting all of this information, codifying it, and really help you know, use that to inform policymaking is something that we value very much at DOS. I personally am a fan of the work that you guys are doing and I can't wait to see more and really to see how that has an effect on people's lives. And also, thank you for the perspective on, you know, the last part on the diaspora dimension and the push and pull factors that are connected to this reality of LGBTI rights. So, excellent. And, you know, to complement the work of the presentation that Phil just shared, we're going to have now Caleb, and I don't see you here in the Zoom. There you are. You have three minutes to complement this remark. Mike, the mic. Okay. My style is not to mince words. I discovered that all politicians, no matter where they are in the world, attend the University of spineless thought. I say the University of spineless thought because they designed inequity and inequality at the national level and they globalize it. We know that black and brown-skinned refugees are expendable or just cheap opportunities for the workforce. With that said, between 2007 and 2017, there were over 11,000 asylum seekers, enough that slightly over 4,000 were LGBT staffers. Now, why would I want to go to another country to be criminalized and to be treated with indignity? Personally, I would prefer to have worms eat me than to suffer the indignity of systems. One focus for me is because politicians tend to design weak legal and regulatory framework. The most vulnerable of the vulnerable continue to be affected by structural and systemic violence that everybody, diplomats and politicians, always see this is not a problem because they're in a position of privilege and there's no urgency. Separately, when we look at the issues of structural and systemic violence, politicians tend to undermine the investment that is required to reduce the barriers to injustice and there's always the justification of we don't have any money. Deeper than that, there's a lesson I learned from the Caribbean some years ago and its states. The will of the minority must be protected but the needs of the majority must prevail. The shared ignorance in that statement scares the hell out of me every time I have to meet a fake politician who smiles and politely tells me that we're having a cordial conversation. When I need to meet a diplomat and you're telling me we need to be cordial and blood is being spilled on the streets and lives are being lost, you're telling me in front of my face I'm expendable. So individuals experiencing violence and discrimination carry the burden of defending their dignity because their own state won't do it and in the Caribbean simply acknowledging LGBT citizens is a problem for these idiotic politicians who say the need for personal security food employment is a controversial issue when they themselves have it and did not have to work for it. The ignorance that plays out time and time again and the stupidity that I have to deal with so I'm competing between my lack of patience and my need for patience. Finally, since we carry the burden we have decided models for action whether it's strategic litigation whether it's documenting our concerns at the Universal Periodic Review or the National Covenant Civil and Political Rights to force the state to establish a position. We have worked on ensuring that we create models for economic inclusion including developing this idea of roundtables that we want to do in the Caribbean and I'm working closely with Bill to get that done but the share culture of complicity by indifference omission and inaction which puts up barriers to even drive our own issue is atrocious to the honest discussion that needs to take place in terms of LGBT migration and mobility issues. Finally, between 2007 and 2017 I know that in the Caribbean there were 292 claims for asylum but in Central America there were 2,820 claims for asylum. Why would anybody want to leave their homes their security for another culture that disregards their very existence? That is what troubles mean and the share indifference when diplomats and politicians tend to make these positive statements and they commit no money to it. It's appalling but this is the nature of the politics and the game is to try and come to some reasonable conclusion while people's lives are being lost. I close with that. The struggle continues. Thank you so much Caleb and I think your points are definitely valid and I empathize with this sense of wanting to have more results wanting to have more solutions because we're talking about people's lives here but as I always say we cannot get tired we must continue in this struggle we must use all the tools available to keep pressuring and to keep pushing for the results we want and really achieve the protection of the rights of so many people who need it. Paso al español ahora para presentar a nuestro último panelista a Alex Selim Dogman Mansoor quien es co-director ejecutivo de programación y promoción de Rainbow Refugee en Canadá. En la actualidad Alex es vicepresidente del Consejo Canadiense para los Refugiados y anteriormente trabajó como co-directore de los programas para refugiados LGBTQ+, de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Toronto para LEAF que es las siglas en inglés del Fondo de Educación y Acción Jurídica de la Mujer para la Asociación por los Derechos de la Mujer en el Desarrollo y para el Programa de Derecho Internacional de la Salud Sexual y Reproductiva de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto en Canadá. Te pasamos la palabra Alex tus cinco minutos para esta reflexión. Muchísimas gracias. Solamente quería decir que en este momento soy el presidente del Consejo Canadiense y eso pasó hace un poco tiempo atrás. Mi presentación la voy a hacer en inglés porque se trata sobre intervenciones de la sociedad civil canadiense. So I'm as Batilde said very well I've been doing the work working with LGBTQ refugees since 2016 but only for about a year I've been the co-executive director of Rainbow Refugee and as we know around the world over 71 countries criminalizes private consensual and non normative sexual activity at least six of them implement the death penalty and 14 of them also criminalize transgender identities or gender and expansive non-binary identities as well and so there is a need of course for civil society to act in combination and in collaboration with politicians and also with the governments to create pathways to safety for LGBTQ refugees and those pathways to safety needs to account for the needs of all marginalized people regardless of their geographical locations and also their gender identity so what we do at Rainbow Refugee we work and advocate in solidarity with in Canada and inbound LGBTQ refugees and refugee claimants Rainbow Refugee supports people fleeing sexual orientation gender identity and expression sex characteristics and HIV positive or what we call SOGIES persecution to build communities of belongings in Canada how we began is that at the beginning the founders of Rainbow Refugee were part of a different organization that actually fought to have legal recognition for same-sex marriage and for people who were Canadian citizens to be able to bring their partners who were foreign nationals to be able to live in Canada but once that pathway was fulfilled a lot of refugee claimants who were already in Canada and who identify as LGBTQ came to that organization seeking support and that's when the need started and Rainbow Refugee began to do work with LGBTQ refugees and since 2001 we have supported over 2,000 individuals from 62 different countries to seek protections and there's like 25 cities in Canada that have formed welcoming communities through the Rainbow Refugee Assistance Partnership which we are the stewards in collaboration with the Canadian government to be able to sponsor privately sponsor over 300 people so far from outside the world in resettlement in the resettlement pathway into Canada who are LGBTQ identified we believe in the power of creating communities of belongings and transformation with a team mostly compromise of folks with direct experience moving through Canada's immigration and refugee processes our hearts are in this work and as we grow as an organization it's the people that we work alongside that keeps us centered on what's important which is sharing our experiences helping others where possible and taking a stand for what is right here in Canada our mission is to promote safe and equitable migrations and communities of belongings for people fleeing SOGS persecution and our guiding principles are solidarity so we're doing it with not for and we support alongside while also respecting the agency and resilience of people on the move belonging so we create belongings in communities in the spirit of the queer and gender diverse tradition including chosen family and mutual support and impact we channel what we learn through system navigation to support others and advocate for system change at the same time in that sense we have a program that works with asylum seekers so we provide support information and system navigation for refugee claimants who are seeking refuge here in Canada and who have been able to cross the border which is a very difficult thing to do actually just to get to Canada you have to get through the US and there's the safe third country agreement between the Canada and the US so that also provokes a lot of unsafety for people who are trying to cross the border because they decide to do so through non-regulated crossings and that can be make them vulnerable for smugglers and also for violence and particularly trans women are the ones who pay the price mostly with violence and risk of death we also have the private sponsorship program and like I said the rainbow refugee assistance partnership and through that program we facilitate the resettlement of LGBTQ refugees here in Canada and we work with Circles of Hopes and Circles of Hopes are groups of five to seven Canadian private Canadian citizens and permanent residents who actually do the support fundraise and do settlement for people for a year it can be a little bit more but in general it's for a year we also have community engagement and belonging programs in which we make sure that people are socially connected and they're receiving workshops educational opportunities housing and have an understanding about where they are and what the needs of them are and we also have a program called Time to Thrive which is a wraparound cycle social supports that allow newcomers to continue their life plans here in Canada offering financial resources mental health supports housing navigation supports and relevant information and finally I want to stress the importance of the advocacy work that we do and change making so we participate in many coalitions and organizations including the Canadian Council for Refugees which is not only LGBTQ exclusive but it is a general membership organization to advocate for refugees but we're also the co-chair of the Rainbow Coalition for Refuge and our advocacy work enables systemic and policy changes with an intersectional focus that centers anti-racism anti-colonial and anti-oppressive framework and we spearhead educational initiatives in our communities providing trainings for settlement organizations and also for government officials and engaging meaningful conversations with the Canadian government to influence policy changes so that's the summary of what we do and I hope I didn't go so much over my five minutes no no you were great and I really admire your capacity to synthesize so much information in five minutes I specifically want to thank you for giving examples programs like the circle of hope time to thrive and concrete things that are being done from your organization I always say that the needs are so great that no government alone can really cover them all so the partnerships that can be done with civil society organizations with multilateral organizations with academia with all the actors in our whole of society approach is key in addressing this force displacement migration challenges as well as those that relate to the protection of LGBTI people so I really like value your perspective in this conversation we actually now going to move on to our Q&A section I'm going to now switch to Spanish ¿verdad? Vamos a pasar ahora a nuestra porción de preguntas y respuestas yo tenía algunas preguntas para ustedes pero creo que de algún modo ya las vinieron respondiendo con sus intervenciones pero quisiera en el mismo orden que fueron presentando ¿verdad? ahorita quisiera que en cuestión de uno o dos minutos pudieran puntualizar recomendaciones concretas de políticas públicas que se pueden considerar para la protección de derechos de personas LGBTI en movilidad humana si tuvieran que digamos hacer una recomendación de una o dos cosas que sí o sí deben considerarse desde su perspectiva qué cosas serían y como digo comencemos con Milton y vamos bajando así en el mismo orden que tuvimos las presentaciones Milton Muchísimas gracias Betilde quizás rápidamente lo que quería pensar aquí y también relacionado a lo de prevención sería de incrementar y eso es algo que se está trabajando aquí en Costa Rica la capacitación de personas en el gobierno y la sociedad más ampliamente sobre estas situaciones actualmente aquí en Costa Rica se está discutiendo un decreto para hacer como requisito previo a la entrada al servicio civil el entrenamiento y bueno la sensibilización de estos temas dentro de la institucionalidad eso sería muy importante porque pueden haber como dije al principio leyes muy buenas fuertes pero hay que aterrizarlas y que se apliquen el nivel de ventanilla excelente todo este tema de fortalecimiento de capacidades buenísimo vamos con el segundo creo que fue no puede ser que ya olvide Manuel de la CIDH gracias primero que nada gracias a Kale y Alex por sus por sus participaciones fue muy muy interesante y nos inspira a la acción en cuanto a qué recomendaciones de políticas públicas ya mencioné algunos deberes estatales me gustaría resaltar también la necesidad de políticas públicas para la recolección de datos Phil lo mencionó en su intervención y la comisión siempre lo reitera la ausencia de datos y la exclusión sistemática de las personas y de las de las categorías de SOGIESC en las esfuerzos estatales para la recolección de datos es muy muy preocupante entonces debemos trabajar con esto también la inclusión de personas LGBTI en los esfuerzos que los estados hacen para la inclusión social y laboral de personas en movilidad humana es muy importante y también como se mencionaba anteriormente las capacitaciones entrenamiento a personal encargado de tramitación de solicitudes de asilo y refugio es muy importante y por último la comisión también ha llamado la atención a un punto que tal vez poco se habla es que las personas trans y activistas LGBTI normalmente o habitualmente son negadas visas o permisos para viaje lo cual les impide también hacer su trabajo a nivel internacional lo cual sabemos que el activismo es muy importante así que la comisión ha llamado a los estados a tomar en cuenta esta situación para los procesos de visa y de pasaportes muchas gracias excelente Manuel y bueno ya vamos mapeando el tema la necesidad de producir data y generar infraestructuras de información que permitan generar esa data para informar el diseño de políticas públicas Milton lo mencionaba el tema del training el fortalecimiento de capacidades a quienes están a cargo de implementar la política pública y bueno un tema un gran tema en la conversación de migración y desplazamiento forzado que es el tema de la regularización que tú mencionas aquí que tiene como manifestaciones particulares para personas LGBTI en movilidad humana vamos con el siguiente que era si no me equivoco ahora Fanny muchísimas gracias Betilde bueno yo lo mencionaba un poco en mi intervención en primer lugar creo que es súper importante que las organizaciones de sociedad civil refuercen los mecanismos de documentación pero sobre todo de obstáculos en el acceso a la justicia es realmente muy importante porque si sabemos que hay una situación de violencia exacerbada estructural sistemática sabemos que hay una situación muy compleja en cuanto a exclusión a derechos económicos sociales y culturales pero en términos acceso a la justicia que luego son digamos los mismos obstáculos que generan que las personas tengan que forzar forzosamente a migrar a otros lugares es muy importante poder tener esa documentación para cuando llegan a los lugares o a los países de destino poder de esa manera presentarlo y por otro lado en relación con los estados yo diría lo asomé en mi intervención pero quiero ser muy enfática con esto y es que más allá de las transiciones de los gobiernos de turno tenemos una responsabilidad los estados tienen una responsabilidad de prevenir investigar sancionar y reparar la violencia contra personas LGBT con la debida diligencia se habló ya muchísimo del deber de prevención y en este sentido digamos hacer un llamado nuevamente a los estados miembros de la OEA para que tomen las medidas para investigar debidamente los casos de violencia contra personas LGBT y a través de esta investigación poder prevenir la impunidad la impunidad ya lo he dicho a la Comisión Interamericana los estándares internacionales derechos humanos es realmente la razón por la cual continúan repitiéndose estos actos de violencia y como lo dije también vemos un incremento de asesinatos y violencia de personas LGBT y además en términos de prevención asegurarse que las leyes y políticas estén conforme con los estándares internacionales la opinión consultiva 24-17 de la Corte Interamericana y en particular un fortalecimiento de tanto el marco normativo como el marco de políticas públicas en el reconocimiento de derechos de personas LGBT por ejemplo el reconocimiento no patologizante de la identidad de género gracias buenísimo excelentes puntos Giovanni bueno yo me recojo un poco en lo que han mencionado anteriormente mis compañeras y compañeros y no quiero como repetir en eso pero sí siento que para el Estado debe iniciar en trabajar en la construcción social de la realidad pública y normativa nuestra experiencia del proceso de regulación masiva nos ha enseñado que no es suficiente con la norma y con la ley que se establezca para poder regularizar a todas las personas sino que hay que trabajar conscientemente y el Estado debe tomar iniciativas intencionadas para que se convierta en una realidad porque actualmente lo que hemos visto en el proceso de regulación masiva en Colombia es que las personas tienen documentos pero actualmente no está funcionando para nada porque ninguna entidad ni pública ni privada la está reconociendo como un documento de identificación válido para el acceso a derechos económicos sociales y culturales pero además de eso para dar un poco de línea a mi intervención es importante que las políticas públicas tengan un enfoque LGBT y migratorio sobre todo para construir poco a poco los imaginarios xenofóbicos homofóbicos y transfóbicos arraigados en las personas de igual forma es apropiado que se realice una campaña difusión masiva de derechos humanos normatividad nacional e internacional dirigida a la población migrante y refugiada para que puedan conocer sus derechos y los mecanismos institucionales dispuestos para su cumplimiento en cada uno de los territorios y el tema del ambiente laboral ya para cerrar el tema de desempleo y discriminación en espacios laborales en las personas LGBT y migrantes no solo es suficiente con reglamentarse con políticas sociales y decretos sino que también es un tema de política económica que involucra políticas empresariales incluyentes que transformen el miedo por la diferencia en un reconocimiento de la diversidad como un valor significativo y creativo que puede ser un valor diferencial para los emprendimientos empresas y los logrados excelente muchas gracias Giovanni así rápidamente también Phil y Caleb para luego cerrar con Alex y ya pasamos al cierre Phil voy a responder en inglés yo sabía when it comes to policy recommendations yes so Caleb mentioned that we're bringing together we're having policy roundtables in september in Barbados bringing together all parts of the Caribbean so also in addition to the English speaking we're also inviting Dominican Republic folks from Haiti and beyond right and what we really need to do is bring together all of the research that has predominantly been led by civil society to say this is what we know on these issues and this is what we can do when it comes to policy options from the public sector private sector and international economic development that is data driven development and we need to do this for LGBTQ plus people and issues so I think I would say for more in-depth answers to that let's return and I'm glad that we've invited the OAS and that they will be there but I will say for now when it comes to public sector I'll leave that to Caleb who's talking next because he is an expert there but private sector and when it comes to international organizations that work on migration and economic development start with the private sector who is actually starting to do good work on these issues they should hire better have better hiring practices better policies to retain LGBTQ plus labor and they should better speak out particularly when it comes to the business case for working with the community this is something that we absolutely captured in our interviews 21 business leaders in our research I will say that in Latin America there is really good work in Peru and Mexico when it comes to creating workplace equality indices for LGBTQ plus people that is getting the private sector more on board in Trinidad and Tobago Kaiser was doing some really good stuff there so let's tap into that and build it when it comes to international organizations working on migration as well as economic development like the multilateral development banks they must do meaningful work on the ground with the question how does this impact LGBTQ plus people what we don't need is another pride month where they say the right things and then forget about us the rest of the year we don't need that what we need is really civil society and governmental shareholders to come together to say to expect these international organizations to really come through I will say ended out with saying human rights is a pathway to get to inspire change throughout the world is exceptional but we also need to build as one of economic inclusion and livelihoods and that is something that we're trying to do through this data for the round tables it is another pathway where we can bring in all sorts of underutilized stakeholders thank you absolutely and you know I agree with that last point on how maybe of course ideally we want to have a conversation a human rights conversation but sometimes the way to get there might be to illustrate the cost that we or let's just say the talent that we lose by excluding so excellent point and Caleb if we could have your two top recommendations for policy making mic on please I don't know that these policy makers will stay at their jobs long enough to actually do anything substantive for our people they exist in cycles of three to five years or as a government change or change I don't know what I can tell you what we're doing is we're developing redress mechanisms that are CSO led in this case I run the only human rights observatory in the least that is LGBT led looking at sex workers looking at LGBT issues looking at marginalized women and I'm proud to say as a little organization who are able to provide some cases and litigation support but redress mechanism are important and so whether these so-called policy makers want to do anything that's up to them but I are bringing a mechanism for mapping especially in the Caribbean second we have led the way to ensure transnational advocacy to facilitate resources for reform around anti-discrimination legislation and from the code amendments that we support our concern for hate crime legislation it's clear to me that when states are committed to reducing stigma discrimination by 95% but we only invest $80,000 over two years it's an indication of political seriousness for the lack of it so I don't know if these people here will do anything but that's what's happening on the ground third it's important for us to have visible leaders or at least programs or interventions to support visible leadership because what scares me are politicians that says I support equality but I don't support legislation for special groups of people yet they have a constitutional responsibility that kind of dangerous position puts us a serious disadvantage and so there's any consideration for developing visible leadership at the ground or engaging these politicians and encourage how we use the polite term encouraging them to continue their progressive march towards economic policy development and inclusion of people or addressing the systemic and structural problems through law reform no problem but at best for policymakers whoever they are as it's usually a conversation a meeting and I thought up so I don't expect much from this conversation except an exchange of information that's it thank you so much Caleb Alex thank you thank you so much I have recommendations for the American continent in saying to expand countrywide recognition of SOGIES persecution as a protected category throughout the continent to consider that asylum claims basis on SOGIES based persecution to honor family reunification for sex unions to include asylum seekers out of perceived gender identity so means respect legal recognition of gender identity for migrants and refugees to expand settlement resettlement states implementing complementary pathways and third country solutions for LGBTQI persons we have the highest this region has the highest murder rate of transgender people so no matter what we do we need to tackle that in our countries with really strict and direct laws against transphobia homophobia and hate crimes and inside the countries to implement SOGIES trainings as a system wide standard for refugee determination systems to increase and strengthen partnerships with LGBTQI civil society organizations to facilitate the settlement of LGBTQI refugees to provide mental health supports across the continuum of the journey of an LGBTQI refugee recognizing the intersectionality of trauma that we have experienced to ensure the visibility of policies and non-discrimination and confidentiality and to secure permanent funding for programs that are actually facilitating and resettling LGBTQI refugees and to develop jointly crisis responses planned with civil society and government for LGBTQI refugees and collaborate to reduce the barriers to resettlement and ensure comprehensive resettlement and there's so much more that we can say here around communities of belongings around the importance of having policies that account for marginalization and that we are not treated as the other and that we are also the definition of meaning for the policies nothing about us without us in the sense that we are there creating policies and that we're not being other by the policy makers and the creation of communities of Longleast that's my those are my recommendations at this time thank you excellent excellent and I think we have we have a we have a map of the recommendations super concrete to continue in this work the need data evidence to inform the diseño de políticas públicas el tema del training que o capacitación que lo mencionaron varios de ustedes el tema de algo que mencionaba Fanny muy importante que no lo abordamos y que creo que da para un solo seminario en eso que es el acceso a la justicia a personas en LGBTI y movilidad humana o sea la combinación de estas dos categorías y bueno yo tengo todo anotado siempre o teniendo como norte a los estándares de derechos humanos en la región la conexión con el sector privado pero también el importante rol que hacen o que tienen las organizaciones de la sociedad civil Caleb hablaba mucho de este tema de put your money where your mouth is si estás proponiendo la protección de derechos de personas LGBTI y movilidad humana dónde está el financiamiento para poder ejecutar esa visión de política pública y bueno aquí tenemos que definitivamente colectivamente pensar en soluciones y también conectar con otra cosa que mencionaba Phil las instituciones financieras a nivel multilateral e invitarlas a que ya no se queden en estudios de caracterización de la situación sino como dice Phil el trabajo en el terreno con las personas que últimamente van a ser las beneficiarias de las políticas y bueno hay varias cosas que también fueron saliendo creo que también se rescatan en nuestro mandato de trabajo en la inclusión social de promover la firma y ratificación de las convenciones en derechos humanos y específicamente la convención contra toda forma de discriminación e intolerancia porque es el primer instrumento que reconoce a las personas LGBTI como sujetos de protección internacional y con todas las implicaciones que eso tiene de algún modo nos sirve como norte y bueno también nos sumamos al llamado que hicieron varios de los ponentes de continuar en la ruta de la ratificación y sobre todo la implementación yo voy a dejar entonces hasta aquí mi moderación no sin antes agradecer muy especialmente a mis colegas Roberto Rojas jefe de la sección de inclusión de poblaciones en situación de vulnerabilidad y muy en particular a Mariet Vidal que es el motor detrás de toda esta agenda de trabajo dentro del departamento de inclusión social y fue instrumental Antonio lo podrá decir en la organización del seminario de esta mañana muchísimas gracias por la oportunidad de contribuir de escucharlos muchas gracias a los ponentes por todas sus reflexiones y seguimos como como decíamos trabajando en esto sin cansarnos Antonio te regreso la moderación muchísimas gracias Bethilde pues para la Costa Rica en el ejercicio de la coordinación del core group ha sido un honor contar contigo al frente de este panel creo que todas las intervenciones nos han aportado una serie de elementos como valor agregado y nos permitirá desarrollar acciones esperamos como como grupo al interior de la OEA al interior de nuestras propias misiones y con nuestras autoridades creo que tenemos una tarea pendiente una tarea enorme por delante y agradecemos realmente los aportes de todos y cada uno de los panelistas creo que en esto ha sido muy enriquecedora la participación de todos ellos y por supuesto bajo la moderación que que has podido desarrollar en esta actividad ahora quisiera ofrecerle la palabra a Mari Carmen Plata de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA Mari Carmen Muchas muchas gracias Antonio pues yo solamente muy brevemente felicitar la iniciativa del grupo núcleo LGBTI de traernos en el día de hoy a esta conversación son conversaciones que definitivamente no son fáciles pero son necesarias y reconocemos y aplaudimos el entusiasmo y el apoyo del grupo completo particularmente del liderazgo en estos momentos en manos de Costa Rica de la embajadora Alejandra Solano de Antonio que también ha sido impulsor y muy activo de todas estas iniciativas y pues reiterar nuestro compromiso desde la Secretaría creo que ha sido más que manifiesto a través de la labor que mencionaba Betilde su moderación y todo lo que se ha resaltado como parte de nuestra agenda de trabajo a través del Departamento de Inclusión Social que además también se amarra con la labor que realizamos desde la sección de Relaciones con la sociedad civil entonces en términos generales pues creo que esta oportunidad de compartir perspectivas abre nuevamente o continúa abriendo espacios de abordar estas realidades estas experiencias también con una perspectiva que brillantemente pues nos han brindado Milton y Manuel de una institucionalidad de caminos que podemos ir tomando ya como una hoja de ruta para ir trabajando en conjunto en políticas públicas y desde esa perspectiva pues cuentan con nuestro apoyo tanto el grupo núcleo como los colegas en las diferentes instancias así como los representantes de sociedad civil y sé que ahora Estefano también tendrá una oportunidad de cerrar y podrá compartir pues que ya íbamos avanzando poco a poco creo que en este año hemos comenzado con mucho dinamismo y esperamos poder continuar apoyando en esta labor realmente aplaudo esta iniciativa y les agradezco la oportunidad de poder compartir un poco escucharles sobre todo pues y saludarles también el día de hoy Muchísimas gracias Mari Carmen por tus palabras y por el reconocimiento al trabajo del grupo núcleo en la OEA no es un trabajo fácil no es un trabajo que podamos realizar de manera cotidiana sin embargo la pasión con la que lo llevamos es el reflejo del éxito de esta actividad quisiera ahora ofrecerle la palabra a la tercera parte en esta alianza de trabajo que tenemos que es obviamente está integrada por los estados miembros por la institucionalidad de la OEA y ahora quiero ofrecerle la palabra a Estefano Fabeni de Sinergia Iniciativas para los Derechos Humanos desde esa tercera parte que es la sociedad civil en esta alianza y que definitivamente en esta actividad podemos corroborar que el trabajo en conjunto de estas tres actores en este tema es el más importante así que Estefano adelante Muchísimas gracias Antonio y quiero agradecer a la embajadora Solano y a la misión de Costa Rica para haber organizado este evento en nombre del grupo núcleo de la LGBTI de la OEA y muchísimas gracias Mari Plata y Mari Carmen Mari Carmen Plata y Betilde Muñoz y en general a la Secretaría de Acceso a los Derechos y Equidad para la colaboración que siguen brindándonos y bueno justamente como Mari Carmen mencionaba y Antonio también recién el 8 de febrero sinergía en nombre de la coalición LGBTI de Latinoamérica y del Caribe con trabajo en la OEA y la OEA en la persona del secretario general firmamos un acuerdo de cooperación que esperamos precisamente vaya en este sentido de poder trabajar en todo lo que en todo lo que pudimos discutir hoy creo que Betilde dijiste que las necesidades son enormes y las las situaciones son interconectadas empiezan a nivel local empiezas bueno se habló de movilidad forzada y voluntaria yo creo yo creo que en la mayoría de los casos también lo que parece voluntario para personas LGBTI que LGBTIQ más es movilidad forzada de una manera porque de hecho y en ese sentido lo escuchamos muy bien de Caleb Phil y Fanny en lo mejor de los casos uno se vive en pobreza en lo peor de los casos queda asesinado acá quiero agradecer Fanny para acordar a mi compañera Andrea González que además ha sido un activista en este espacio me parece ha sido un panel muy rico porque pudimos analizar las causas de la movilidad y donde la discriminación la violencia y la inequidad tiene un impacto a nivel de causas pero también en el proceso y en los efectos esto es muy importante es muy importante también como Phil decía muchas veces las organizaciones internacionales no prestan la atención debida al tema tener acá la CNUR y la OEA que sabemos ser aliada y concretamente están moviendo están moviendo temas tanto a través de la de la SAR como a través de la CIDH finalmente quizás quería también decir que un tema que no no se pudo abordar pero me parece importante recién llego de 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 una visita en Lima y estaba con con comunidades trans en particular todo el fenómeno de la movilidad interna las la la cantidad bueno estaba en una comunidad justamente en un centro comunitario 98% de las mujeres trans eran desde desde afuera de Lima y eso no pasa en Lima pasa en todas las áreas metropolitanas las personas LGBTIQ más viajan para capitales para encontrar por lo menos menos violencia y se encuentran en situaciones de otra forma de vulnerabilidad principalmente económicas y entonces desde allá empieza ese proceso que lleva precisamente a esta causa interconectada de de fenómenos que llevan después muchas veces a movilidad que otra vez casi siempre esforzosas de una manera así que otra vez quiero agradecer a los panelistas queridos colegas y queridos también unas queridos amigas para para las intervenciones tan puntuales y las recomendaciones gracias Betilde para para pedir concretar y aterrizar el debate para no quedarlo suspendido en la en la en la nube y y con esto otra vez agradezco me parece que en una hora y 45 minutos logramos muchísimo discutimos mucho y seguimos adelante gracias y buen día muchas gracias Estefano Betilde veo que tienes la mano levantada no no era aplauso ok perfecto mira quisiera quisiera solicitarle a todos los que están en este momento conectados que enciendan sus cámaras vamos a tomar una fotografía completa si las pueden encender los agradeceremos muchísimo antes de cerrar la la reunión pues con esto quisiera dar por finalizada la actividad dar el cierre del seminario virtual desafíos de las personas LGBTI en la movilidad humana y una vez más agradecer a Betilde Muñoz a su equipo de trabajo a Mariet particularmente por por la dedicación brindada en esto a todos los panelistas realmente para Costa Rica y para el grupo núcleo LGBTI ha sido un honor contar con ustedes en esta discusión hemos tomado debida nota de cada una de sus opiniones de cada una de las recomendaciones planteadas sabemos que el departamento de inclusión social junto con los estados miembros estaremos discutiendo estaremos analizando esta información esta estas propuestas para poder para que no caigan en en el canasco vacío sino que sean realmente propuestas que podamos concretar en cada uno de nuestros países y llevarlos a la región en beneficio de la población LGBTI así que les agradecemos mucho y a todos los asistentes que se han conectado no solamente en Zoom sino también en las plataformas de Facebook y YouTube y un agradecimiento particular a los intérpretes y el agradecimiento a Sinergia por el apoyo brindado para contar con esos servicios de interpretación así que a todos muchas gracias que tengan muy buena tarde nos estaremos viendo gracias 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 Gracias.